Hoy en Conciencia hablaremos En el año 2019, la Universidad de Costa Rica decidió invertir en un megaproyecto que utiliza tecnología de vanguardia para el tratamiento y el diagnóstico temprano del cáncer y otras enfermedades de alta incidencia en el país, así como para desarrollar radiofármacos que requieren estos pacientes. Nos referimos al laboratorio del ciclotrón o acelerador de partículas ubicado en la ciudad de la investigación, en la sede Rodrigo Fácil. El modelo de ciclotrón PET-CT adquirido por la universidad es uno de los más modernos que existe y el primero de este tipo que se instala en toda América Latina. Con esta tecnología se podrán fabricar los medicamentos que solicite la caja, lo que significará un gran ahorro de recursos económicos para la institución y la posibilidad de aplicar el mejor tratamiento posible para bajar la tasa de mortalidad por cáncer. De esta manera, Costa Rica da un paso adelante en el campo de la salud pública y en particular de la medicina nuclear. Para conversar sobre este tema, nos acompañan el Dr. Ralf García Bindas, el Dr. Eric Mora Ramírez y el Dr. Elian Conejo Rodríguez, todos ellos docentes e investigadores de la Escuela de Física y del Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares, CICANUM, de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a Conciencia. Les agradecemos mucho el espacio que han generado el día de hoy para hacer este importante programa. Hola, don Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto en participar. Muchas gracias, Gustavo. Un placer, don Gustavo. Aquí estamos presentes para ayudar en lo que se pueda. Les agradecemos mucho. ¿Qué es un ciclotrón? ¿Cómo le explicamos nosotros a nuestra teleaudiencia lo que es un ciclotrón? Bueno, un ciclotrón es un acelerador de partículas cargadas. Lo que hace es simplemente a través de campos magnéticos acelerar partículas cargadas como protones. Los acelera y los llega hasta cierta velocidad, o sea, hasta cierta energía, para luego estrellarlas contra un blanco. Eso es un ciclotrón. Don Gustavo, ¿qué tenemos instalado en la Universidad de Costa Rica para el estadiaje y reestadiaje de tumores? ¿Qué es lo que tenemos en este momento en la Universidad de Costa Rica? Don Gustavo, lo que hoy tenemos es una serie de equipamientos. Por ejemplo, el ciclotrón, como mencionaba Ralph, es el equipo más importante para la generación de los diversos radioisótopos que nosotros podemos hacer para el estudio de diferentes tumores. Posteriormente, contamos con una serie de celdas que se conocen como celdas blindadas o celdas calientes, que es donde se prepara lo que se conoce como una síntesis, eso quiere decir la unión entre el material radioactivo y el radiofarma. También contamos con una serie de detectores de radiación que están colocados para cuantificar precisamente esta cantidad de material radioactivo. Y tenemos una serie de equipos de control de calidad para garantizar que el fármaco que utilicen los pacientes sea de óptima calidad, siguiendo las farmacopeas europeas o americanas. Partiendo de cero, ¿cómo nos explican ustedes el funcionamiento de un ciclotrón? Asumiendo, y así debe ser, que no sabemos absolutamente nada en la materia. Sí, tal vez ahí podría yo intervenir. La idea es que nosotros tenemos un gas, ¿verdad? Este gas, digamos que lo que hacemos es le arrancamos unos electrones y hacemos colisionar esos átomos a un blanco. Ese blanco, lo que va a suceder con esa colisión es que se va a generar en este campo, se generaría lo que llamamos una reacción nuclear, que es una especie, por así decirlo, de transmutación de la materia. Entonces, es el material, por ejemplo, un oxígeno, se puede convertir en un radionucleído o digamos que en un átomo radioactivo, en este caso flúor. Esa es la manera en la cual se usa un ciclotrón. En caso contrario, tendría que utilizarse un reactor nuclear, ¿verdad? Que eso sí sería un poquito más difícil obtener acceso en este momento para Costa Rica. Pero el ciclotrón lo que permite es exactamente crear esa reacción nuclear sin la necesidad de tener un reactor. Yo tuve la oportunidad de visitar donde está actualmente ubicado el ciclotrón y requiere de unas especificaciones de edificación muy particulares. ¿Por qué es importante ese tipo de construcción que es única en toda la Universidad de Costa Rica? El ciclotrón, al ser un aparato que va a producir reacciones nucleares, requiere, en el momento de su funcionamiento, hay que ser claros, es aislar esa radiación, ¿verdad? Aislar la radiación que produce. Entonces, se debe contener. En el momento en que el ciclotrón se apaga, pues la reacción se acabó. Entonces, es un equipo que es seguro y además dentro del proceso de producción se blinda, se mantiene un blindaje. Aquí sí tal vez yo invitaría a mi colega Eric, que si tiene más detalles sobre ese blindaje, él participó en todo el proceso de ese cálculo para poder brindar en el momento de funcionamiento. Sí hay que dejar claro que en el momento en que el ciclotrón se apaga, la reacción ya no se produce. Adelante, Eric. Sí, como bien indica Elian, el ciclotrón es un equipo el cual uno lo utiliza y al utilizarlo está generando una reacción nuclear, ¿verdad? Y cuando se lo apaga, no se produce nada. Por ejemplo, nosotros donde tenemos el ciclotrón está aproximadamente unos 7 metros bajo tierra. Tiene unas paredes de concreto laterales, por decirlo así, de 2.3 metros de espesor, con un concreto que es un concreto diferente al que se utiliza normalmente en la construcción. Este concreto es de 2.3 gramos por centímetro cúbico, que es un poquito mayor que el que se utiliza, como lo decía, normalmente en construcción. Y sobre el ciclotrón, por decirlo así, hay una tapa, ¿verdad? Que esa tapa es de 2.8 metros de grosor de este mismo concreto. De esa manera se blinda toda la instalación, como dice Elian. Y esta instalación prácticamente que no deja, ya hemos hecho algunas mediciones, no permite que salga material radioactivo de ningún tipo, prácticamente que no se puede. Y para que lleguemos a accesar al ciclotrón, los que vamos a estar operándolo, prácticamente que construimos un laberinto y el conjunto de paredes de ese laberinto dan 2.4 metros de espesor. De la forma que ustedes están garantizados y totalmente protegidos de esa radiación. Sí, señor. De hecho, el ciclotrón también cuenta con un detector de radiación a lo interior. Entonces, nosotros, bueno, se instaló por diferentes motivos, pero es por normativa internacional que se solicita para que todo el sistema tenga un bloqueo automático y entonces no se pueda accesar al ciclotrón cuando él se está operando, por decirlo así. La otra cosa es que las paredes internas del ciclotrón quedan, por decirlo así, como activadas momentáneamente. Quiere decir que por un periodo de tiempo inferior a unas 24 horas, hay un nivel de radiación ahí que va a ir disminuyendo en ese lapso de 24 horas. O si nosotros llegamos a necesitar hacer alguna operación específica dentro del ciclotrón. Muy bien. Hacemos una primera pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. El PET-CT, por sus siglas en inglés, se caracteriza por su alta resolución y sensibilidad, lo que le permite la detección de tumores de tamaños milimétricos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con los doctores Ralf García, Elian Conejo, Eric Mora sobre el ciclotrón en Costa Rica. Eric, ¿qué entendemos por un radiofármaco? Bueno, pues un radiofármaco vendría a ser la unión entre un producto radioactivo y un producto farmacéutico. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del radiofármaco es llevar el producto farmacéutico a un punto donde prácticamente nosotros podamos estudiar la fisiología o el metabolismo de un cierto tumor o de un cierto órgano. Entonces, para poder visualizar ese órgano, nosotros lo que hacemos es utilizar el material radioactivo. Este material radioactivo va a salir del cuerpo, del paciente, del ser humano, y entonces nosotros podríamos visualizarlo con un detector que se conoce como un PET o se conoce como un PET y el detector lo que haría es ayudarnos a visualizar ese radiofármaco en el cuerpo humano. Inclusive, si nosotros quisiéramos hacer un estudio del movimiento del radiofármaco en el cuerpo de una persona, lo podemos hacer. Eso se puede hacer perfectamente. ¿En qué consiste las pruebas de control de calidad para un radiofármaco? Las pruebas son dependiendo del radiofármaco. Nosotros tenemos que, por ejemplo, si uno consume acetaminofén o cualquier otro producto farmacéutico, se hacen una serie de pruebas para verificar la idoneidad y el buen uso de este producto, en el sentido de que ya se conoce dónde están los agentes activos de este producto. Nosotros lo que vamos a hacer son, dependiendo del radiofármaco, unas 15 a 16 pruebas, probablemente pocas más, pocas menos. Y entonces, lo que haremos es utilizar nuestra batería de equipos que nosotros tenemos en todo lo que es el laboratorio de control de calidad para verificar que el producto pueda ser utilizado en seres humanos. Para mencionarle un ejemplo, nosotros tenemos que hacer una prueba de endotoxinas, donde verificamos que no hayan ningún tipo de producto ahí que pueda afectar la salud del paciente. También tenemos pruebas para verificar el pH. Hacemos pruebas con HPLCs para ver diferentes aspectos. Y estas pruebas generalmente las lleva a cabo un profesional en radiofarmacia, que es una compañera que nosotros tenemos aquí en la instalación. ¿Cuántos isótopos radioactivos se pueden hacer en el ciclotrón que tiene la Universidad de Costa Rica? Nosotros podemos hacer aproximadamente más de 100, más de 100, pero de esos 100, nosotros podemos decir que de orden clínico podemos hacer unos 11. De hecho, puede que en el futuro lleguemos a hacer un poco más. Todo depende de la concentración, de la aplicación que se tenga con estos materiales. Ahora, tal vez para ponerlo en una perspectiva, esta tecnología se utiliza desde hace más de 20 años en el mundo entero. Y ya existen muchísimos radiofármacos asociados a uno o dos o tres isótopos radioactivos. Entonces, la tecnología se ha desarrollado de tal manera que nosotros podamos ligar, por ejemplo, diferentes radioisótopos a una gama grande de radiofármacos. Entonces, posiblemente nosotros tengamos una base de unos 7, 8 radioisótopos para hacer una gran cantidad de radiofármacos. ¿Cómo se da ese seguimiento de tumores usando el PET-CT que han mencionado ustedes acá? ¿Cuál fue, Elia? No sé si quieren... Sí, don Gustavo, es que hubo una interferencia ahí en la pregunta. La repito. Sí, por favor. ¿Cómo se da el seguimiento de tumores usando el PET-CT tal y como lo han mencionado ustedes acá? Sí. Bueno, tal como lo dijo Eric, y tal vez para ampliar un poco, es que usted preguntó en la anterior cuántos radioisótopos producimos. Hay que diferenciar entre la cantidad de radioisótopos y la cantidad de radiofármacos que vamos a producir. Eric lo dijo al final, los radioisótopos que producimos son alrededor de 7. Con esos 7 podemos crear una amplia gama de radiofármacos. Entonces, ¿cómo detectamos el tumor? Bueno, una vez que el radiofármaco ya está fabricado, o sea, está sintetizado, para poner un ejemplo, el más común es la fluorodesoxiglucosa, que se conoce como FDG. Una vez que ya está fabricado, se inyecta al paciente, se deja al paciente reposar por unos minutos, y una vez que el paciente ha reposado, con el fin de que el radiofármaco circule por el torrente sanguíneo, y se ha atrapado por las células cancerígenas, se pasa al paciente al PET-CT, que es al tomógrafo, al escáner, ¿verdad? Ahí se obtienen las imágenes, que en realidad es un conjunto de imágenes que producen el cuerpo o el tumor, pero se captan de dos maneras diferentes. Unas son por el TAC, que es un tomógrafo computarizado común y corriente, que lo que hace es irradiar a la persona con rayos X, tomarle placas de manera coaxial. Y el otro es el PET, que más bien lo que hace es recibir la radiación que emite la persona debido al radiofármaco que se le inyectó. Entonces, por medio de un software, lo que se hace es identificar de qué parte del cuerpo viene esa radiación y fusionar las dos imágenes. La que se obtiene con el TAC, que es con, por decirlo así, con las placas de rayos X, y la del PET, que es la radiación que viene del paciente. Se fusionan las dos imágenes y se pueden obtener imágenes en tercera dimensión y ubicar con bastante precisión el tumor. ¿Dónde está ubicado? Incluso en el órgano y a qué profundidad en el órgano está ubicado. Vale mencionar que podemos detectar con esta tecnología tumores hasta de 2 milímetros de tamaño. Entonces, vean que estaríamos detectando tumores apenas iniciándose, ¿verdad? Esto da la capacidad al médico de poderlos atender de manera temprana. Excelente. Tremendo potencial. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. En este proyecto participan la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Ministerio de Salud. Agradecemos que continúen con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando sobre el ciclotrón en Costa Rica con los doctores Ralf García, Elian Conejo y Eric Mora. Elian, ¿cómo marcha el proyecto? ¿Dónde nos encontramos en este momento con respecto al avance de este importante proyecto de investigación? Sí. Cabe destacar que este es un proyecto con cierto grado de complejidad. En este momento estamos conformando o estamos casi finalizando de conformar el equipo de trabajo. Asimismo, en la parte del entrenamiento y aprovechando también el proceso de entrenamiento, también el proceso de aceptación del equipamiento de los diversos proveedores, ¿verdad? Porque cada equipo debe probarse, debe verificarse antes de ser admitido o recibido por la Universidad de Costa Rica. Y gracias al equipo que en estos momentos tenemos conformado, aún tal vez faltan todavía muchas personas que se estarían integrando a este equipo, tenemos o están trabajando todos en los diferentes protocolos, que es un trabajo también arduo, que en este momento estamos tratando de visualizar ya y eventualmente en un futuro próximo ya tener las capacidades y tener también todas las habilitaciones necesarias para que el proyecto comience a dar sus frutos. ¿Hacia dónde va este proyecto? ¿Cuál es la intención de ustedes una vez que ponemos en funcionamiento el ciclotrón? Bueno, de hecho, como bien lo mencionaba Elian, nosotros estamos caminando de la mano con el Ministerio de Salud, básicamente. Estamos trabajando en las diferentes habilitaciones y de hecho hoy en día ya somos parte de dos proyectos, uno nacional y otro regional que son auspiciados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, con el objetivo de primero en el proyecto regional de crear una disposición, una disponibilidad más bien, disculpen, de radiofármacos en un corto periodo de tiempo. Eso es en menos de dos años, tratar de producir aproximadamente unos diez radiofármacos. Y con el proyecto nacional vamos a tratar de disponer de dos radiofármacos que se utilizan con un radisótopo muy moderno, muy nuevo, que serían para monitorear tumores neuroendocrinos y cáncer de próstata. Entonces, desde ese punto de vista, el objetivo sería generar estos radiofármacos y para estos dos tumores últimos que acabo de mencionar existe la posibilidad de hacer tratamiento terapéutico utilizando un producto que ese sí tenemos que traerlo del reactor nuclear. Y para eso haríamos probablemente una alianza con la caja costarricense del Seguro Social para nosotros hacer el diagnóstico y en las instalaciones de la caja hacer parte de la terapia y después nosotros hacer los cálculos dosimétricos necesarios para garantizar que el tratamiento es seguro para los pacientes. ¿Cuándo? Nada más para comentar. Adelante, adelante. Rápidamente, recordemos que el proyecto está basado en los tres pilares de la universidad, que son docencia, investigación y acción social. El proyecto como tal tiene que llegar a convertirse en una fuente de investigación tanto en radiofarmacia, ¿verdad? Como también en imaginología PET-CT y también en otro tipo de investigaciones, facilitar otro tipo de investigaciones en ciencia aplicada, porque para eso el ciclotron cuenta con lo que se llama una línea externa que también viene en el ciclotron para hacer investigaciones aplicadas. En formación, ya cuando el ciclotron esté funcionando, pues los mismos médicos nucleares que estarán ahí en el ciclotron, los mismos radiofarmacéutas y los imaginólogos podrán emprender formación no solo a nivel nacional, sino a nivel regional sobre estas disciplinas. Y en acción social, obviamente, pues es el servicio que se le va a presentar, o se le va a prestar a la caja y al sistema hospitalario nacional en los servicios de PET-CT que se van a brindar y también en radiofarmacia. Entonces, vea que realmente el proyecto cumple con los tres pilares, ¿verdad?, de la universidad. ¿Cuándo entra en funcionamiento el ciclotron? Bueno, nosotros esperamos que el tener, pues, las habilitaciones del Ministerio de Salud. Ya la semana pasada entregamos una importante cantidad de documentos, aproximadamente unos 100 procedimientos, registros instructivos, para lo que es la aprobación de las buenas prácticas de manufactura. Ahora con lo que seguimos es el registro farmacéutico y si todo saliera bien, nuestro objetivo es que podamos tener disponibles el FDG, que es la flúor de soxiglucosa, probablemente ya para finales de este año. Nosotros entendemos que los procesos con el Ministerio de Salud son procesos que ameritan una revisión muy concienzuda de toda la documentación que nosotros damos y, pues, esperamos que ellos puedan brindarnos la retroalimentación, probablemente ya para empezar a distribuir ese material reactivo en las instituciones que lo requieran a nivel nacional o inclusive fuera de Costa Rica a partir del último trimestre de este año. Muy bien, nos quedan 40 segundos. Nada más para entender la relación con la caja, que Eric lo mencionó, eso también está en marcha. Sí, claro, claro, está en marcha las conversaciones con la caja. De hecho, hay un gran interés por parte del Presidente Ejecutivo, don Román Macaya, y de la Junta Directiva también de la caja en este proyecto, desde que se inició. Perfecto. Muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo y, desde luego, muchos éxitos con este importante proyecto. Conciencia estará pendiente de cuando entre en funcionamiento el ciclotrón en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a ustedes, don Gustavo. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, don Gustavo. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de 15 UCR. Hola, nos encontramos de nuevo en este segmento que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lau y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Para la generación de los diversos radioisótopos. Bien, radioisótopo es un sustantivo y se refiere a un átomo con exceso de energía nuclear que emite radiación para transformarse en una forma más estable. Esta liberación de energía puede ser utilizada con fines médicos, farmacológicos e industriales, entre otros. Como señala el investigador, el ciclotrón es el equipo más importante para la generación de radioisótopos utilizados en la elaboración de distintos radiofármacos para el estudio de diferentes tumores. Pero también el investigador nos dijo. Tener disponibles el FDG, que es la flúor desoxiglucosa, probablemente ya para finales de este año. Se podría considerar a la flúor desoxiglucosa, FDG, como una molécula de azúcar a la que se le agregó un átomo de flúor radioactivo o que emite radiación. Esto se hace con el fin de obtener imágenes a través de la radioactividad que emite ese átomo de flúor. Los investigadores recalcan la importante labor de la investigación y documentación de los procesos e instructivos para las buenas prácticas de manufactura y las gestiones en el registro farmacéutico para poder contar con la FDG en sus tratamientos y diagnósticos contra el cáncer y otros tumores. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en otro programa de conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!